Si tú me pides que no te quiera Es como si pidiera Que en el cielo sin sus estrellas O que vuelan a ver sin alas Y es por eso que mi corazón te pide amor Por favor no, no me lo nieguen a tu amor Si tú me pides que no te quiera Es como si pidiera Que en el cielo sin sus estrellas O que vuelan a ver sin alas Y es por eso que mi corazón te pide amor Por favor no, no me lo nieguen a tu amor Y si dicen que no, mi corazón llorará Y es por eso que mi corazón te pide amor Por favor no, no me lo nieguen a tu amor Y si dicen que no, mi corazón llorará Y si dicen que sí, mi vida le alegrará Y es por eso que mi corazón te pide amor Por favor no, no me lo nieguen a tu amor Si Para Guachano feliz cumpleaños Guachano para mi, para mi señora esposa Y para toda tu familia en general Presente en este día 20 de octubre Si Chibotrano Para la gente chera, la gente linda de la malvina Si tú me pides que no te quiera Es como si pidiera Es como si pidieras que esté el cielo y sus estrellas O que vuelan a ver sin alas Y es por eso que mi corazón te pide amor Por favor no, no me lo nieguen a tu amor Si tú me pides que no te quiera Es como si pidieras que esté el cielo y sus estrellas O que vuelan a ver sin alas Y es por eso que mi corazón te pide amor Por favor no, no me lo nieguen a tu amor Y si dice no que no, mi corazón llorará Llorará, llorará Y si dice que sí, mi vida te alegrará Y es por eso que mi corazón te pide amor Por favor no, no, no me lo nieguen a tu amor Sí José, José Luis con mucho cariño Para mi compadre 21, los grandes Bajistas del Perú y del Mundo De la cumbia peruana Juan Carrito Carlencho Norogan y Tipanero de la cumbia peruana presente Odio 15 Con cariño Proficientes Odio 15 Los demás son topias Con cariño Vamos José Luis Para la gente positiva Sí Voy a jugar cariño, mi amor Que me ha dado fantasía y herida Y te canto con cariño y amor Para Marilu Con mucho cariño Marilu Después de tanto tiempo Llegó el loquito paliza ¿Cómo dice? Tú vuelvas con el cariño Lo que yo te he dado Sabiendo que yo he sufriendo desesperado ¿Por qué jurabas entonces que me querías? Haciendo de esta mi vida una fantasía Te va, te va Juegas por el tiempo No, no No te das cuenta Que toda la vida entera Por ti he sufrido ¿Por qué jurabas entonces que me querías? Haciendo de esta mi vida una fantasía ¿Qué va, qué va? Yo quiero, no me quieres No, no, no me quieres No, no, no me quieres No, no, no me quieres Por pensar en la vida todavía Si yo quiero o no me quieres ¿Por qué que yo más quiero o no me quieres? Si la juventud es mía Por pensar en la vida todavía Oh, no, 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 no No, no, no No, no, no Si yo quiero no me quiere, la mujer que yo más quiero no me quiere O nadie me quiere, si la culpa yo no diga, puede ser entretenida todavía Si yo quiero no me quiere, la mujer que yo más quiero no me quiere Si la culpa yo no diga, puede ser entretenida todavía Feliz cumpleaños guachanos, de deseo palizar Para toda la gente chera, la gente líder de las velinas Mucho cariño, el tío alfarón Chipotano Como chiperiño La gente chévere De Falermo Vamos, vamos Recordate de volver a vivir Para gozar y gozar Para mi gran amigo José Luis Como chiperiño Digo para Venezuela Recordarás mi amor Todo lo que has hecho por ti Y este día Somos originales Pare azul, no copia Júlgala Sí Fernando Portocardero Como hice Esas lágrimas que brotan De tus ojos Ay vida por favor Me hacen recordar Que también Te he llorado por tu adiós Ay pobre de mi amor Mejor que hay que olvidar Recordarás Sufriendo que has tenido Y ese hecho de mi amor De poco tiempo enamorarlo Recordarás Sufriendo que has tenido Si ese hecho de mi amor Y ese hecho de mi amor De poco tiempo enamorarlo Tiene que llorar Tiene que subir Tiene que sentir Ese trago amargo Que me invita a mi sufrir Tiene que llorar Tiene que subir Tiene que sentir Y ese trago amargo Y ese trago amargo Que me invita a mi sufrir Y mi amor Recordarás 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 Mi amor Todo lo que has hecho En mi vida De canta de loco Parisa Tiene que llorar Tiene que subir Tiene que sentir Ay guachana Te deseo Feliz cumpleaños Solo a ti Tiene que llorar Tiene que subir Tiene que sentir Piquetirí Piquetirí Llego al chano Feliz cumpleaños Para ti Mi amor Hola 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 Mi amor Para soledad Joderillo Si Si Seguimos Seguimos Hola Mi gran amigo Valgonado Vamos Valgonado Si Taca de pescado Seguimos Seguimos Chocotano Hey 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 Toma 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 Si Si Ha Y seguimos Quien se estará Trimando Toda mi cariño Quien se estará llevando todo mi cariño Quien se estará portando como un remolino Arrasando con fuerza todo mi camino Eso que yo marqué para mi destino Quien se estará portando como un remolino Arrasando con fuerza todo mi camino Y eso que yo parqué para mi destino Quien se lleva mi beso Quien 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 se roba mi vida Quien 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 Ya no me digas Quien Como dice Quien 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 se lleva mi beso Quien 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 Feliz cumpleaño Guachano Seguimos, seguimos Muchísimas gracias cabrón